¿Qué es lo que se ha hecho en el torneo anterior? Desde cuando llegué estuvo La Pájara, tenía su método de juego, después llegó Tomás, tiene su método de juego y ahora llega Asad y tiene su método de juego y cada uno, nosotros lo que tenemos que hacer es transformar ese pensamiento que tiene del fútbol, nosotros tenemos que tratar de aplicarlo y ejecutarlo dentro de la cancha. Eso es lo que vamos a intentar, de tratar de transmitir lo que el técnico siente a través de nosotros dentro de la cancha y que la afición esté contenta con lo que nosotros hacemos. No me interesa en absoluto porque Omar es un jugador del Atlas, siente los colores del Atlas, va a dar el 150% como lo viene haciendo y nadie va a saber qué va a pasar de acá mañana. Así que tampoco puedo decir si va a ir a jugar a Guadalajara o se va a ir a Europa, así que hoy es jugador del Atlas y nosotros estamos muy contentos de que sea jugador del Atlas porque él lo siente así. Omar es un jugador y un profesional excelente que yo obviamente lo quiero tener siempre en mi equipo, lo quiero tener siempre en mi equipo disponible porque es un jugador que siempre te da más de lo que uno espera de él, te da más. Entonces, ¿cómo no lo vas a querer en tu equipo?